El próximo cinto, martes 5 y miércoles 6, se fueran las finales. El próximo cinto, martes 5 y miércoles 6, se fueran las finales. El próximo cinto, martes 5 y miércoles 6 y miércoles 6, se fueran las finales. El próximo cinto, martes 5 y miércoles 6, se fueran las finales. Gracias.